¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muena cañaleta! ¡Muena cañaleta! ¡Muena cañaleta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya no está en快 safety! ¡Ya no está enlic chance! ¡Ya no está en la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sigan! 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 ¡No lo sigan, no lo sigan! ¡No lo sigan! ¡No lo sigan! ¡No lo sigan! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Aquí! 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 ¡Voy, voy! ¡Matecámonos aquí, eh! ¡Matecámonos aquí, eh! ¡Matecámonos aquí, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pregame piedra! ¡Pregame piedra! No, son chiquitos, son chiquitos Agua y camión 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 No los desgastemos, porque si los desgastamos ellos los van a agarrar. Por eso, pero no los desgastemos, no es que ellos están desgastando. Ellos están desgastando. No tienen piedra, no tienen piedra, descansemos. Cuando ellos vayan así, ellos están desgastando. Ahora, si reúnan todas las piedras, aquí no está mucho más. ... ...